muy buenas tardes noches días como ustedes lo quieran ver este es mi canal es tu canal es el canal de todos sean muy bienvenidos chicos y chicas a este nuevo vídeo de coronel naidel 1 bueno empecemos bueno amiguitos hoy hoy red no aparecerá el pobrecito murió en el bueno los dos pobrecitos murieron en el vídeo anterior hay que hacer un minuto de silencio que sea uno ya sea uno gracias bueno ahorita les mostraré un tutorial de cómo sembrar en minecraft para los que no saben de todas maneras déjenme los comentarios cómo le hacen o si saben sembrar en minecraft bueno de todas maneras esta es la manera en la que yo yo sé hacer yo sé sembrar en minicraft a ver primero pongo esto así un poquito más acá ahí está me espace un poquito bueno ahora utilizo esto agarro agua y lo he hecho falle aquí voy a sembrar zanahorias aquí sandía aquí remolacha y aquí trigo ya está bueno ese será trigo 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 remolacha sandía zanahoria bueno ya está en el próximo vídeo veremos bueno para ser más precisos en un próximo vídeo veremos cómo quedó los sembrados en minicraft y también les mostraré cómo se cosecha en minicraft pues todo esto y a qué tiempo debe cosecharse muchas gracias ya estamos al final de este vídeo no olviden dar like suscribirse y activar la campanita hasta el próximo vídeo gracias adios 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 adios